Eso no es un niño, vamos a chañones Que es, que es mi viejo Lo que queremos si no muestran Te recordamos, te recordamos que los dioses paschicos al niño y el rey a todos los que da El que sigue, no, no, otro viejo al sombrero El novio se lo pone A quien le ponemos Ahí va uno Que va uno de ese lado Usted dice por la cámara Vuelta, vuelta, vuelta Seque, seque, seque El que sigue, el que sigue Menos yo La vuelta colombiana Directamente desde la Buenavista Vuelta, vuelta, duranquiente Vuelta duranquiente A ver, a ver, el poquito, el poquito acá De ese lado Vuelta, vuelta, vuelta El que sigue Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Si quiere, si quiere bailar Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, espérame Eh, guántame un poquito Y como no A vuelta, vuelta Eh, 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 eh Mi compadre, no Es que todos tienen que salir Por cierto Eh, 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 eh El de maquete Sobre, sobre Sobre, sobre Eh Vuelta, vuelta, vuelta Eh, eh Gracias, compadre Pi, pi Eso, eh Que se pare Que se pare Uno No que no bailar No que no bailar Pi, me toca el pito Pi, pi 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 Pi